Bueno ahora si estamos con otra troleada Ahora estamos con Bullis Si Aquí hay cruces en el cofre XD 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 Caí rápido XDDDDD Da 3 Caí a la perfección XD 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 Luego vamos a responder XD 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 Y bueno si quieren ver como. WTF Kien es Phoenix Bueno no me interesa Ey que piso dónde están todos Vete No me boten Si ni que fueras un bote Bueno X de X de Bueno Pues si quieren ver Como creamos esta fucking trampa Get insane El chuchuría Bueno a ver si este No 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 va a caer Obviamente Ya pude irse a ver el fucking trampa Bueno 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 pues Estamos en otra trolieta Con otra persona Y ahora veis Chon 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 Bueno se supone que debería aparecer en el chat en cualquier momento Dice que ya se conectó pero la verdad No lo sé No se conecte No se no lo hiciste De sitio Ahí está vieron Pero que pido que me dame chingas Que pido que me dame chingas Lo que pido que me dame chingas No se no lo hiciste No se no lo hiciste Una de me dame chingas Una de las mejores trampas del mundo ¿Que pido? ¿Por que aparecen? ¿Que pido? ¿Que pido? ¿Que pido? pero que pedo Madre puta, madre puta Bueno, ahora les traigo el tutorial de cómo crear la trampa Ya sé que tiraron los troleos Y pues bueno, lo troleé dos veces Dice que se le buggeó la primera vez Bueno, la primera vez no La segunda dice que se le buggeó En realidad la segunda era la primera La primera que grabé La segunda fue la primera Ya sé que se hizo Dirían, ¿por qué les invertiste? Pues, no sé Me gustó más la segunda que la primera Y pues dije, ¿vieron? What the fuck Bueno, tenemos varias formas de crear esta trampa La primera es esta Que es la que salió en la segunda parte O en el segundo troleo, como me quieran decir Pues entonces Esto o sea Lo pueden cubrir como de tanto de Item frames o marco para ítems Como también de un cuadro Yo les recomiendo más los cuadros Y aquí, no sé Mejor Bueno, para mí sí me sé que es mejor Yo les recomiendo que agarren de cuatro Por ejemplo, me pasé Vamos a poner de cuatro Ahí hay uno Aquí hay otro Así, se los recomiendo Porque si BD2 Va a pensar que Y se puede sentir algo malo No sé Y pues El honor para ítems Sería así Y pondrían mapas Ya Y pues bueno Aquí también los cubre por completo Pero también Tendrían que ponerlos aquí Esta parte creo que esto es de las También hay otras formas Que es esta Esta por ejemplo Gastan menos coques trampa También está esta Y pues bueno Gastan menos dispensadores En vez de ser En vez de ser 12 Son 6 Pues esta pues Es la De esta Y esta Luego la verdad Elisiría Este Este La que no me pongo Vamos a hacer eso Vamos a cortar 7 7 7 9 7 Aquí vamos a hacer Aquí ponemos un 2 Aquí ponemos 1 2 3 2 3 4 5 Y 6 Y aquí pues ya Aquí ya Sería como vieron ya Y pues Aquí ven Sí, eso sí Es Me quedo 100 Bien Bueno De todos modos Así Digo que si quieren hacerlo más chico Pueden Bueno No pedimos Que alguien Que quedara más chico Más grande Aquí es todo Es decisión de ustedes Ahora que vamos a hacer Vamos a hacerlo Así está Bueno Ahora Vamos a fijarnos Aquí en esta parte Así de aquí Y así de aquí También aquí Bien Aquí Bueno No sé cómo son sus voces Pero No más Es una voz Me importa Y bien Ok Bueno Aquí pondremos Repetibles Como ven Seguieron La diseña De redstone Y aquí ponemos Watch Y ahora Necesitaremos Aquí lo ponemos Así O sea Si siguen mis mismos pasos Que yo hago Lo que les saldrá bien Ahora necesitaremos Un comparador De redstone De redstone De redstone De redstone Una nueva forma De decir redstone Este lo entendemos Y ahora Si ponemos Así Prefiero Recuerden que pongan uno Ya Por la señal De redstone Aquí ponemos Traductores En esta parte Ahora No hay mucha Y como ven Ahora Abrimos un cofre Escucha Significa que está lanzando Flechas Flechas no Que los dispensadores Quieren lanzar cosas Pero no afinen Nada Pues Nada Esto funciona Pues Con todos los cofres Que hay Y pues aquí Sería igual Pues La trampa La verdad No es nada Difícil Y ahora Lo que quieran poner En los dispensadores Es este Si quieren ponerle flechas Si quieren ponerle No sé Y pues bueno Ya sea Si ponen Item frames O Para items Que es igual Y Y no pueden acceder Al este Recomiendo Que use Estos Es un hopper O tolva Y ponen Así Y ahora A mi va Ponerían cofres Y en esos cofres Puede ser Marcenaria Todo Pero Nosotros Trampan En los que Están Los que Están Y o sea Aquí Quieren Si no Se quieren ponerle flechas Y ponemos flechas Aquí Como vieron Nosotros Quieren ponerle flechas Si ustedes Se le dicen Lo más De tal Que quieran Para tratar Es su decisión De cambiar El tiempo Que sea Lo más Yo les recomiendo Ustedes Esto es de elegir Si quieren poner Marcos Para items O item frames Ponganlos Yo les iría a poner Cuadros Ya que son En los que Aquí no puse nada Si ustedes Quieren ponerle flechas Para Que sea Más fácil No sé Pues Y verla Como ustedes Para mí O sea Yo pues Pues no sé ¿Qué es eso? Chido Y o sea Me voy a cambiar Aquí Y voy a ¿Cómo se llama? A ponerlo aquí Y van a ver Qué letales La trampa Pero bueno Tendré más cosas Y pues O sea Que tenga varias cosas Esto Así que eso Síguimos Síguimos Bueno Volveremos Aquí En el izquierdo Si vieron Una persona Con tu familia Se llama De foco Si fuera Personas Síguimos Blanques En el izquierdo Ya 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 Bueno Pues ya volvimos Y como ven Ya Ahí está la trampa Esa Esa Ya Está No se mata Nada Esa 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 O sea Ellos llegan En el norte Bien Esa 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 Se me arregla Como quiera Nos vemos en su próximo video Ya que me tiene un tipo de sendas dejando los comentarios en el único video porque yo quiero decir videos O sea Yo quiero decir videos Yo quiero decir videos Yo quiero decir videos Yo quiero que diga videos O sea En su próximo video Adiós Yo quiero decir videos Y yo quiero decir videos